El impacto contra la rastra fue mortal y de los cinco ocupantes que viajaban a bordo de esta camioneta, cuatro murieron en el instante y una quinta persona falleció en el hospital. Se da por la imprudencia de invadir carril por parte del conductor de la rastra, quien se retiró, quien huyó del lugar. Por supuesto, también no se desplarta, la verdad, de que la excesiva velocidad es causa de la mortalidad en accidentes de tránsito, porque según la huella de frenada hay un aproximado de unos 35 a 40 metros de huella de frenada por parte del conductor. El fatal accidente ocurrió sobre la carretera litoral, a la altura del cantón Piedrapacha, en el municipio de El Tránsito. Los bomberos trabajaban para rescatar los cuerpos, atrapados con los hierros retorcidos. ¿Ellos iban para dónde? En el moro se conducían hacia el aeropuerto a dejar a las fallecidas. ¿Y? A ver la mamá que lo habían observado. En mí, a morir. Los fallecidos en el accidente fueron identificados como José Boanerge Zavala, quien era el conductor del vehículo, José Santos Rodríguez Márquez, de 44 años, Rubidia del Carmen Pineda, de 37 años, quien era la que iba a viajar hacia los Estados Unidos. Asimismo, falleció Francisco Ayala Pérez, de 75 años, y por último, Valeria Concepción Berríos, quien falleció en el hospital. Del percance ocurrido en horas de la madrugada, la policía maneja múltiples hipótesis. Sí tenía dispositivos luminosos la rastra, ¿verdad? Además, como ustedes pueden observar en la parte de atrás, también posee lo que es la cinta reflectiva, ¿verdad? Los cinco fallecidos en este accidente eran originarios del municipio de Chirilagua, en San Miguel, y hasta el cierre de la nota, la policía no había ubicado al conductor de la rastra. Para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz.